Santa María de Iquire, Estado Duarico, se encuentra el Ato Barrialito, el cual perteneció al señor Natalio González Hurtado. En ese Ato llegó a desempeñarse como trabajadora María Francisca Duarte, a quien popularmente se le conoció como Pancha Duarte, el alma del Taguapire. Fue una mujer bondadosa, responsable, decente de un carácter recio, que no aceptaba el tuteo como fórmula de tratamiento. En el año pasado, cuentan los ancianos de la localidad y zonas adyacentes, que además de ser bondadosa, era una excelente partera, comadrona, como la llamaban antes. Se dice que murió de paludismo, desconociéndose el día y el año exacto de su muerte, y que cuando la llevaban a enterrar el caudal del río les impidió atravesarlo, por lo cual tuvieron que colocar el chinchorro donde la llevaban debajo de un árbol de Taguapire. Al día siguiente, cuando ya el río les permitía proseguir el camino, no pudieron movilizar el cadáver, porque éste estaba tan pesado, que decidieron enterrarla al pie del árbol. De ahí, que el ánima se le conoce como Ánima del Taguapire. Este lugar se convirtió en parada obligada para los viajeros que transitaban por el lugar, debido a que se convirtió en un ánima muy milagrosa. Se cuenta que el primer milagro se lo hizo a un llanero que iba de vaquería, y el ganado se le extravió. Cansado de cabalgar el llanero, decidió descansar al pie del árbol de Taguapire, donde yacía el cadáver de Pancha Duarte, y le ofreció que si él lograba recoger el ganado, le haría un cercado de palma, para que nadie la pisara. El milagro se le cumplió, pero el llanero no regresó a cumplir la promesa, hasta que una noche, al pasar por el Taguapire, oyó una voz que le preguntaba por el cercado de palma que le había ofrecido. Asustado el llanero, mandó a construirle un tubulo de ladrillos, el cual vino a constituir el vicio de lo que hoy en día es la capilla del ánima del Taguapire. A partir de allí, esta milagrosa ánima es conocida tanto nacional como mundialmente.